9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otro tema de actualidad porque el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el mes de los cuidados bajo el lema Humanicemos a los Cuidados. Para conocer cuáles son los ejes de trabajo que recibimos a la Directora de Cuidados del Mides, a Florencia Acral. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Ah, Lorena, Magui, muchas gracias. Bueno, Florencia, vos venís trabajando hace tiempo, te conocimos en realidad en tu trabajo previo al tema de la humanización de cuidados. ¿Cuál es el eje de trabajo? Lo pregunto dando un pasito para atrás, preguntando, ¿en qué está el sistema de cuidados? Cuando hemos recibido numerosas denuncias de personas, por ejemplo, que se les ha caído el servicio que recibían o de ese parate que se hizo para reactualizar y reordenar, ¿se puede hablar de humanizar cuando todavía falta un poco más de cobertura, digamos? Bueno, sí, podemos hablar de humanizar porque en realidad lo que estamos haciendo es un parate, un stand-by para reordenar uno de los programas. En realidad es bueno destacar que el sistema de cuidados tiene varios programas y que el que estaba un poco frenado para reordenarlo y darle un nuevo modelo es el de asistentes personales, que es uno de los programas. Así es cierto que es el que abarca más cobertura, más cantidad de gente, la dependencia severa y los cuidados en domicilio. En ese sentido teníamos unos reclamos permanentes, no solo de los usuarios, sino de los propios asistentes personales, de la sociedad civil, del comité consultivo a través de lo que es el sindicato y a través de lo que es la red Procuidados en donde nos manifestaban fragilidad del sistema, fragilidad de la relación, fragilidad de la relación laboral, una inestabilidad jurídica completa. ¿Por qué? Porque cuando se genera esa relación y se le asigna a un asistente personal que va a cuidarlo en domicilio a una persona vulnerable y dependiente, le estás entregando a un trabajador y estás transformándolo a esa persona que es usuario Mides en empleador. Y ahí es donde está la gran fragilidad que teníamos que encontrarle una solución jurídica y a su vez la formación. También estamos poniendo en manos los cuidados en personas que no estaban formadas. Entonces cuando hablamos de que el 50% de los trabajadores, asistentes personales, les faltaba formación desde el 2017, en realidad estamos dando una solución o estamos dando un problema. Estamos ingresando al hogar de una persona vulnerable y dependiente, una persona que no tiene formación en cuidados. Y eso es lo que estamos reviendo a través de esta transformación. Muchas veces lo que pasaba, me acuerdo cuando se inició el sistema de cuidados, eran personas que durante mucho tiempo acompañaron a esa persona que necesitaba que alguien la acompañara, se terminaba generando como esa relación un poco más formal a nivel laboral. Eso es lo que se pretende modificar a esas mismas personas, mantenerlas, formarlas, capacitarlas y generar una relación de dependencia laboral distinta, más allá de las nuevas capacitaciones que puede hacer el Mides. ¿Pero es un poco eso? Un poco lo que pasa es, el sistema de cuidados tiene una currícula, un perfil. Se trabajó y se diseñó en el año 2017 un perfil curricular de 152 horas, que estamos ambicionando hacerlo un poco mayor, con algunas características que hoy carece, como por ejemplo dar formación en herramientas emocionales, dar más horas prácticas. De esas 152 horas, solo 12 son prácticas y encima enfocadas solo al cuidado de personas mayores. Hoy tenemos mucha gente en dependencia que son menores de edad y que los cuidadores y las familias te reclaman que la persona está formada solo para cuidar personas mayores y no niños o adolescentes. Entonces, lo que queremos a través de la formación es, primero, que la gente que hoy está trabajando, que fue por esa relación de afinidad o que se inscribió para dar una fuente laboral, pero sin la formación, reciba en primer lugar la formación, que era una lista de espera de unas 2.000 personas, 2.400, que estamos ya generándole la formación. Sin perder el vínculo, porque todo esto se está realizando persona a persona, se conversa, se lo llama desde INEFOB y desde nosotros, se habla con el asistente personal, muchos te manifiestan, ah, pero yo trabajo todo el día y no puedo hacer estas 152 horas de formación. Por eso existe la opción de certificación de competencias. Para el que tiene más de dos años trabajando, existe la posibilidad a través de un tribunal certificador conformado por INEFOB y por el CLAE, para certificarle las competencias sin tener que hacer esa formación con tanta carga horaria. Y a su vez, una vez que estén formados, no pierden el vínculo laboral. Tengamos en cuenta que estos 6.000 binomios que hoy tenemos formados, nadie está hablando de que van a perder o de que se van a romper. Las relaciones que ya están y que incluso la gente se siente cómoda, familiarizada con ese cuidado, lo va a mantener. Lo que estamos apostando, que lo nuevo se haga en buenas condiciones, en buenas condiciones laborales, en buenas condiciones de formación y que el cuidado sea humanizado centrándonos en las personas que lo reciben. Hay 6.000 vínculos, es decir, persona que necesita y cuidador a través de este programa. Sí. Arrancaron con ese número, ¿no se incrementó? O sea, ¿no hubo vínculos nuevos? Hay vínculos nuevos porque se van dando, eso es un juego de simultáneo, de bajas y altas. No, no aumentó la cantidad, porque en este momento estamos en querer abrir nuevos. El piloto que hemos anunciado va a ser con casos nuevos. En los tres departamentos que hemos anunciado incluso estamos viendo de extender algún departamento más a través de cooperativas que se nos han acercado y que nos dicen, bueno, nosotros ya tenemos este formato, ya tenemos nucleados asistentes personales en este formato, podríamos brindar este servicio. Nuestro equipo técnico está en comunicación directa con estos departamentos, con los referentes técnicos de este departamento para incorporar casos nuevos. Vale decir que todo el piloto se va a hacer y la idea es extenderlo a partir del 2022 y 2023 con casos nuevos. Que los nuevos casos no se incorporen en el viejo sistema individual, sino que vayamos todos transmutando a un modelo colectivo. ¿En cuánto se podrían incrementar los cupos entonces? ¿De 6.000 a cuánto? Ahora estamos valorando, ¿nuevos vamos a dar en este primer semestre? 300 nuevos seguro vamos a dar en este nuevo formato para ir probándolo y monitoreando una prueba de ensayo y error. Igual se conoce que la demanda es bastante superior. Sí, pero vale decir, Magui, que la demanda no está valorada todavía. Entonces, esa demanda cae en la medida que la valoramos y que ya empezamos en enero a valorar y estamos estimando de valorar unos 200 mensuales con los equipos que yo ya lo he dicho en otros medios. No se olviden que lo que valoramos no es solo el sistema de cuidados. Los equipos valoradores del Mides valoran todas las prestaciones Mides y hay otras que en pandemia tenían más prioridad que los cuidados y que también se dieron tarjeta social, muchas valoraciones. Ahora retomamos con una planificación mensual de 200 valoraciones por mes. Ya venimos cumpliéndola y de esa valoración cae la demanda porque la valoración determina que en algunos casos está estudiado que más o menos un 50% cae al decir bueno, la dependencia no es severa y entonces si la dependencia no es severa no le aplica a un asistente personal. Entonces, la demanda es grande pero a medida que se procede a la valoración empieza a caer la demanda. ¿Pero entonces cambian los criterios? No, no cambian los criterios, los criterios son siempre los mismos. ¿Pero cómo hay la mitad de las personas que tienen asistente personal que no le corresponde? No, no, no es que la mitad. Los que tienen asistente personal fueron valorados oportunamente y fue determinada una dependencia severa y por eso se le asignó. Pero los números que hoy tiene no quiere decir que los que estaban en lista de espera oportunamente eran 6.000. Seguramente eran muchos más de 6.000 pero se determinó que de ellos que estaban en lista de espera solo 6.000 aplicaban por tener dependencia severa. Ahora Florencia, seguramente lo que muchos padres sobre todo se están preguntando familiares es que es algún aspecto severo para tener un cuidado a través del Mides. ¿Qué se consideró? A partir de qué? Hablando de forma general porque si entramos caso por caso por ejemplo TEA es muy amplio. Yo no soy valoradora eso es lo primero que destaco. No, pero por ejemplo el otro día teníamos a ese papá de la asociación de hijos con autismo y señalaba que se hace necesario tener una política más general para que esos chiquilines puedan tener una inclusión en el sistema educativo. Sí. Entonces sí hay niños que tal vez no requieran por el tipo de autismo que tienen pero otros que sí necesitan cuando le viene algún tipo de situación compleja que lo pueda acompañar lo pueda retirar de la clase la capacitación a los maestros y ahora en varios aspectos que se manejaban ¿desde qué o a partir de qué se puede hablar de severidad? Bueno en eso a mí me gustaría destacar es un tema muy delicado que lo estamos trabajando lo estamos trabajando multidisciplinariamente con ANEP hay una mesa de educación inclusiva que la integra el MEC ANEP nosotros el Ministerio de Salud Pública en primer lugar el trastorno del espectro autista es un espectro ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que ver cuando el espectro ahí va después hay un protocolo que se firmó por todas estas autoridades sumando la Institución Nacional de Derechos Humanos que indica que en estas situaciones lo primero que tenemos que garantizar es la educación que no es el MIDE es el que garantiza la educación sino que es la autoridad educativa y que a esos niños no se les puede prohibir el ingreso al local educativo tenemos muchas situaciones de la práctica y que lo sabemos porque nuestros valoradores y los testimonios de los papás que también hemos recibido nosotros nos manifiestan que a veces hay situaciones donde la escuela no llega ni a ver al niño o evaluarlo que directamente le dice ah no si no viene con un acompañante no ingresa y lo que se ha dado acá y en eso es que estamos trabajando y nos hemos puesto en esta comisión de trabajo con técnicos a analizar bien si no puede haber un perjuicio mayor cuando a ese niño le das un acompañamiento que no es el adecuado porque la realidad es que tenemos que tener bien claro que el sistema de cuidados fue creado para cuidados y que los cuidados de la vida diaria de las actividades de la vida diaria a veces no van por lo que un niño necesita dentro del aula por eso es que se dieron más de 700 excepciones porque los propios papás pedían una excepción explicando formalmente mediante un documento de que el asistente personal que le daba el sistema de cuidados no le servía y entonces ponía por excepción a través de un decreto del año 2018 una persona de su confianza estudiando estadísticamente esas personas de la confianza de los papás que se firmaba y que se les autorizaba eran personas formadas acompañantes terapéuticos con la carrera de la universidad católica de acompañante terapéutico estudiantes de psicología estudiantes de pedagogía maestros hay estudios tenemos informes de nuestros equipos técnicos desde el año 2018 a la fecha tengo un informe del año 2019 que dice exactamente por los equipos técnicos que todas esas excepciones indicaron que la persona que se le había dado tenía formación y que no coincidía con la formación de las 152 horas que estamos hablando para un asistente personal que muchas veces no terminó la educación secundaria y que hace el curso asistente personal para brindar cuidados básicos de la vida diaria en domicilio así lo dice la normativa y los cuidados de la vida diaria en domicilio que puede ser ir al baño darte de comer ayudarte a salir de una silla de ruedas no siempre son los cuidados del aula entonces este equipo que está trabajando está trabajando con especialistas y multidisciplinario para ver si lo que requiere el niño y lo que le estamos dando le hace bien o es contraproducente sería como otra rama que nueva con una cosa distinta sí que no es tan nueva Lorena porque con ANEP venimos hablando la figura del acompañante educativo ANEP la tiene prevista incluso en secundaria ya funciona en los centros CAIF también entonces a veces hay que ver si lo que estamos viendo a través de esto que ya empezamos a elaborar y que hemos tenido reuniones con el propio Robert Silva con el ministro para bajarles un poco y que nos permitan tener lineamiento a través de los equipos técnicos de pensar esta figura que pueda estar incorporada a los apoyos que brindan las escuelas es mucho más fácil y más accesible tener un apoyo desde la escuela que haya apoyo pedagógico y que haya apoyo en cuidados cuando el niño lo necesite uno a uno esto que quede claro no es que el sistema de cuidados se va a hacer a un lado y no va a dar más los apoyos cuando lleguemos a una evaluación de que el niño necesita el uno a uno sentado a su lado y que lo que necesita es el asistente personal se le va a brindar el asistente personal pero hasta la fecha no estaba determinado y se daba la figura por excepción cuando la figura no era la correcta entonces eso es lo que por eso hicimos este parate para estudiar multidisciplinariamente qué es lo que necesita ese niño y capaz que un equipo multidisciplinario en la escuela lo puede brindar a más niños en el aula porque también ustedes han recibido testimonios de papás y nosotros recibimos de papás y de maestras que te dicen yo no puedo tener tres asistentes personales adentro de la clase si también una maestra con un grupo de 30 tener un niño con TEA que requiere una personalización que a veces la maestra no está preparada y además se le complica porque hay que ponerse en el lugar de esa profesional bueno entonces por eso es que nosotros queremos dar algo a la medida cuando el niño necesite la persona sentada a su lado todo el horario escolar la tendrá pero cuando el niño necesite para temas puntuales la idea es que la escuela tenga un equipo de soporte Florencia pasa a ser entonces una relación de dependencia laboral con el MIEZ de estas personas o cómo va a ser el sistema de trabajo no lo es hasta ahora nunca lo fue y no lo va a ser pero si vamos a tener que encontrar a través de esta figura colectiva una persona que nuclee a los trabajadores que le dé garantías que el trabajador sepa que tiene un empleador que responde por él y que el MIEZ pueda controlar no es lo mismo las cooperativas las cooperativas sí que ojo que el registro lo publicamos en estos días y no está limitado a cooperativas nosotros empezamos con el modelo cooperativo primero porque ya hay cooperativas de cuidados formadas en territorio segundo porque estamos negociando y elaborando un convenio con Inacop en donde Inacop le dé a esta gente que está formada para ser asistente personal no para ser empresario le dé a esta gente las herramientas y la capacitación necesaria y el apoyo para poder llevar adelante y conformar cooperativas de cuidados y que el MIEZ pueda controlar estas cooperativas pero el registro está abierto a toda figura jurídica puede ser cooperativas organizaciones de la sociedad civil incluso empresas no están descartadas y pueda salir de la forma más inmediata teniendo en cuenta la demanda que había de cuidadores en todo este tiempo de parate que seguramente era necesario pero que también la gente está necesitando de esa persona que gane el acompañamiento Florencia no quiero dejar de hablar del tema humanización cómo se va a concretar entonces en todo este baile que están teniendo de reorganización bueno cómo se va a concretar y por qué es necesario hablar de humanización en una tarea tan humana como es cuidar a otro ser humano ¿no? acompañar bueno nos fijamos en este modelo que es un modelo que ya está en el mundo entero avanzado lo que es cuidado centrado en la persona atención centrada en la persona pensando en todo esto que venimos hablando se refleja que lo que estamos poniendo en nuestra mira es la persona y sus necesidades y en todos los programas desde la infancia cuando recorremos la infancia a través de mejorar o ampliar la oferta educativa las becas BIS hemos incrementado casi a duplicar es el proyecto que tenemos para este año y ya vamos 257 becas nuevas en este año que permiten que niños de zonas del país que no accedían a un CAIF puedan en vez de estar en su casa llegar y acceder a un modelo a través de una beca BIS en un lugar privado en todo el país en todo el territorio ampliar la oferta pública abriendo nuevos centros mejorando a través de lo que es la dependencia que es otro programa el programa de apoyo al cuidado permanente que permitió cerrar estos lugares que no ponían el foco en las personas sino en un negocio y poniendo el foco en las negocias el foco en la persona realojándolo en un lugar digno en un lugar habilitado por el Mides y por el Ministerio de Salud Pública y transfiriendo un cupo a través del BPS para que esa persona dignifique sus cuidados gracias Florencia gracias a ustedes como siempre cerramos por aquí entonces la charla con la directora de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social Florencia Acral ya son las 9 de la mañana 40 minutos se nos pasa volando la mañana May